Gracias, señor presidente. Qué lindo es verlo ahí. Después de lo que dijeron mis colegas que antecedieron en la palabra, más el video que presentó el Senado, simplemente agradecer al grupo de excombatientes de Malvinas que en diversas fechas en el departamento Güemes llevan a cabo charlas en distintas instituciones. A ellos y a todos, simplemente gracias. Hoy es una fecha muy particular la de esta sesión porque acabamos de venir con el Senador Leopoldo Salva de una reunión Zoom junto a la Diputada Salva, al Ministro Matías Canepa, a Natalia, a Manuel, a José María y a los representantes del Papa Francisco con la Fundación Escola y el programa, la Escuela Fraterti Tutti, que van a trabajar en San Antonio y los Cobres. La emoción solo uno la puede ver en los rostros de Leopoldo, el Senador, de Azucena, la Diputada, y de esos jóvenes que van a trabajar en distintas actividades. Desde una situación difícil que han pasado, como es el suicidio, se puede concientizar, se puede trabajar y se pueden buscar formas para mejorar la vida de aquellos que son parte también del pueblo que nos representa y al que nosotros representamos. También, con mucha emoción, y le agradezco a mis colegas que firmaron el proyecto de declaración de interés provincial junto al Senador Teno García, estuvimos en Joaquín B. González, más precisamente en la Escuela 3114, donde se llevó a cabo el encuentro de EduCrea, las escuelas técnicas de la provincia, junto al Supervisor Luis Bobetti, a docentes, alumnos. También recordaron la labor y el acompañamiento que usted, Senador Mayor, hace a las escuelas técnicas de su departamento. Y es bueno porque muchas veces desde el silencio nosotros hacemos un trabajo y que un docente o el alumno lo reconozca, hace a que trabajemos redoblando los esfuerzos. Acá, en este mismo recinto, quien les habla, presentó un pedido de informe al Ministro de Educación, Matías Canepa, sobre los recursos de INET. Eso fue el día jueves, el día viernes, en el encuentro de escuelas técnicas. Agradezco haber sido escuchado al profesor Diego López Morillo, quien se acercó a Joaquín B. González y a darles una noticia muy importante. Las escuelas técnicas de la provincia iban a recibir recursos entre 700 mil pesos y 2 millones de acuerdo a cada escuela técnica para comprar insumos para que puedan desarrollar sus actividades, lo que acá expresaba yo a través de esa ley. Y a su vez también para que sigan trabajando en lo que saben hacer los profesores de esas escuelas técnicas, los equipos directivos, los alumnos, que es mostrar lo que aprenden día a día. Por eso es importante resaltar la figura del ingeniero Matías, quien representa a CREA. Y el trabajo que es fortaleciendo y aplicando la metodología CREA. El desafío aún es más grande. Ese día se eligió a la ciudad termal, a la ciudad de nuestro colega el doctor Javier Mónico, el día 29 de abril vamos a estar ahí, el intendente Gustavo Solís, el senador, nos va a recibir a las 70 escuelas técnicas de la provincia. O sea que estos 23 senadores vamos a acompañar a las escuelas técnicas, el ministro Matías Canepa, INET Nación, INET Provincia, van a estar todos presentes. Va a ser un gran desafío, porque ahí también va a estar la agencia de juventud, va a estar participación ciudadana, se va a trabajar con leyes que salieron desde acá, desde este Senado, y los chicos van a tener herramientas. Así que sinceramente agradecer. El equipo del Senado va a acompañar, porque como así Emiliano, el senador de Capital, trajo actividades de este Senado y se mostró las tareas, uno por ahí piensa que de pronto no se conoce. Este aparatito llamado celular y las redes sociales sí lo conocían y o sí conocían el trabajo del senador Emiliano. Los alumnos querían también verlo y llevar esas actividades, así que tarea para el senador de Capital. Y acá en este recinto también vamos a tener la emoción de aquel grupo de personas que son FUFISA con el proyecto de fibromialgia. Es un orgullo cuando la comunidad, a pesar de haber tenido un problema, se preocupa por otras tantas personas que invisiblemente nosotros las empezamos a conocer cuando en las comisiones que preside acá, por ejemplo, el doctor Piler, se presenta un proyecto, lo trabajamos en comisión, agradecerle a la diputada Betina Navarro, que también estuvo, y a raíz de esas publicaciones que hicimos, mucha gente nos empezaron a llamar. Lo mismo que pasó con el proyecto de endometriosis. Esos son los proyectos, esas son las personas con las que uno, cuando las ve, sabe que la gente que nos eligió, no nos eligió solamente para estar sentado acá, sino que para trabajar, y ese es el trabajo del Senado. Eso, porque no solo queda en una ley, queda en seguir trabajando. La gente de endometriosis empezó a concientizar por la provincia, y me siento orgulloso de haber sido Güemes el primer municipio después de Capital de Averido. Hay que seguir trabajando, y este Senado lo demuestra con esas leyes para que la comunidad continúe. Y después, el Senado Leopoldo va a presentar proyectos, porque vamos a trabajar con lo que es la fundación del Papa Francisco. Así que también les mando el saludo de parte del equipo que estuvo con el Papa, porque dijo el Senado, y ahí el Senado Leopoldo, con mucho efusismo, pudo decir, soy senador, represento a la provincia de Salta, y cuando uno lo siente así, la verdad, te felicito, Leopoldo. Gracias, señor presidente. Gracias, senador.